Inició la gran feria internacional Barranca Bermeja Destino de Inversiones, un espacio dedicado a la exposición empresarial, industrial, turístico y tecnológica. Barranca Bermeja ya tiene feria internacional, se llama Barranca Bermeja Destino de Inversiones. Tenemos más de 40 empresas expositoras, desde Ecopetrol, Ecodísel, empresas del turismo, empresas agropecuarias, todos los sectores representados. Pero además de esto, muchos países invitados que ya están en Barranca Bermeja, Alemania, Francia, República Checa, Panamá, Brasil, de Latinoamérica, de todo el mundo. Además de esto, tenemos muchas conferencias importantes que permiten también el relacionamiento público, el reconocimiento a muchas nuevas economías. Con más de 30 expositores del distrito, además invitados especiales de talla nacional e internacional, quienes triunfan en los diferentes temas como el marketing, la innovación y las finanzas. Mi nombre es Yasmín Comas Jiménez, yo represento y hago parte del clóster de Cacao de Santander. Hoy estoy aquí representando alrededor de 50 productores de la zona de Río Negro y Santander, donde nos dedicamos a producir y a transformar el chocolate. Cacahua es una empresa radicada en la vereda Portachuelo, finca Sao Mérida de Río Negro y nos dedicamos al aprovechamiento del 100% de la planta. Desde la línea de chocolatería fina, la línea de puros, de chocolates puros, hasta el aprovechamiento de lo que es la parte artesanal, ¿sí? Todo lo que es la parte de la elaboración de empaques a través de la mazorca de cacao, llaveros a partir de la monilia o de los frutos secos que la planta no alcanza a formar. Eso lo convertimos en todo lo que es la parte de bisutería. El mensaje que yo le dejo a los emprendedores es que si una cuchara nos dan, nosotros tenemos que conseguir el plato. Todos nos lo pueden regalar. Cacahua es una empresa que siempre que viene y nos dan la oportunidad, como la alcaldía de Barranca Bermeja que nos ha dado este espacio a través de la Secretaría de Agricultura y todas las secretarias y las dependencias, la Cámara de Comercio, nosotros no podemos esperar que nos den todo. Todo nos lo da el medio. Tenemos que avanzar y arrancar. La invitación es para toda la comunidad barranqueña que asistan a esta feria que va hasta el 4 de noviembre en Escueventos, Barranca Bermeja.